En la presunta violación a sus dos hijas, dos profesoras del Centro Educativo Víctor Andrés de la UNDE de Surquillo no dudaron en entablar la demanda contra el presunto agresor identificado como Juan Alfredo de Jarmolina. Las docentes se enteran del hecho luego de que la mayor de las hermanas de 17 años contó su testimonio a una de sus maestras durante una clase. Ella manifestó que la pareja de su padre hacía atocamientos y había forzado para abusar de ella sexualmente. Esta vez la subdirectora y la profesora que denunciaron el hecho y personal del Ministerio de la Mujer llegaron hasta el domicilio de las menores en San Borja, ya que las niñas no asistieron al colegio luego de dar a conocer su caso. La puerta del domicilio permaneció cerrada durante el día. Solo fuimos atendidos por una supuesta secretaria, quien afirmaba que en esta casa no vivía ninguna de las niñas. Al caer la noche, la ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, se hizo presente en la vivienda. Nosotros queremos velar por la protección de estas niñas. Estamos en una circunstancia absolutamente dramática. Llegar a las niñas han pasado por los exámenes que corresponden. El caso se está atendiendo ya desde hace tres días. Han sido abusadas sexualmente. Se espera que la fiscalía logre obtener las pruebas suficientes para confirmar la denuncia y saber cuál sería el destino de las menores y del presunto agresor. No se descarta que una fiscal disponga una orden de deserraje para verificar si en el lugar viven las menores con su madre y el padrastro. Hoy es un día fundamental porque...